Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender cómo comparar objetos en PHP. Y nos vamos a estar guiando por la entrada de MiBlue. PHP ofrece una manera sencilla de comparar objetos usando los operadores de comparación e identidad. Si usamos el operador de comparación, entonces los objetos son comparados en forma simple, o sea, dos objetos son iguales si son instancias de la misma clase y tienen los mismos atributos y valores. Si usamos el operador de identidad, entonces dos objetos son iguales, solo se hacen referencia o apuntan a la misma instancia de la misma clase. En ocasiones no basta con saber si dos objetos son iguales o diferentes, sino que en el caso de que sean diferentes, necesitamos saber las diferencias. Y para eso podemos lograrlo creando una función que reciba como parámetros los objetos a comparar, obtenga las propiedades de los objetos usando Reflection, itere por las propiedades de los objetos y compare los valores de las propiedades, y luego retorne un arreglo con las diferencias. Bueno, pongamos todo lo comentado anteriormente en una clase y sería algo así como lo que está aquí. Y bueno, yo también lo tengo aquí en una clase, un fichero, y entonces lo voy a comentar brevemente. En la descripción del video dejo el enlace a la entrada de mi blog personal. Primero, declaro un espacio de nombre comparator con el objetivo de agrupar esta clase dentro de este namespace, debido a que también pudiera tener otros comparator como ArrayComparator, ArrayComparator, StringComparator. Es decir, es una forma de organizar nuestros proyectos, creando los espacios de nombres correspondientes. Luego, vamos a usar la clase ReflectionObject y la clase InvalidArgumentException. Declaramos la clase ObjectComparator y aquí vamos a tener una función estática y pública, que es la función equal y que se va a encargar de comparar los dos objetos y le vamos a pasar un parámetro que se llama String, que por defecto va a tener el valor de falso. Si el valor es falso, entonces vamos a comparar los objetos en forma simple. Si el valor es verdadero, entonces lo vamos a comparar de manera estricta. Luego vamos a ver cómo crear pruebas para estos tipos de casos y vamos a ver cómo funciona. Luego, vamos a tener otra función estática y pública, que es Diff, la cual va a encontrar las diferencias entre dos objetos. Y para ello vamos a usar Reflection. En la descripción también del video voy a dejar un enlace a la documentación de PHP que habla sobre Reflection, así usted puede obtener más detalles. Aquí lo primero que hacemos es comprobar si los parámetros que se pasan a esta función son de tipo objeto. Si no son de tipo objeto, entonces se lanza una excepción, un InvalidArgumentException, que es una excepción nativa de PHP y le pasamos el mensaje de que los parámetros deben ser de tipo objeto. Creamos un arreglo vacío y vamos a comprobar que las clases de estos dos objetos sean iguales. Si no son iguales, entonces no hay diferencias porque no podemos comparar objetos de diferentes clases y por lo tanto vamos a devolver un arreglo vacío. También se pudiera lanzar una excepción, pero bueno, en este caso vamos a devolver solo el objeto vacío si las clases son diferentes. Luego vamos a obtener un arreglo de propiedades para el objeto 1 y aquí se van a obtener un arreglo de propiedades, es decir, un arreglo de objetos de la clase PropertyReflection. Si mal no recuerdo, algo así se puede buscar también en php. php.net, se puede, creo que es PropertyReflection o ReflectionProperty. ReflectionProperty, exactamente es la clase. Vamos a tener un arreglo de objetos de este tipo, de ReflectionProperty. Les dejo también el enlace en la descripción para que usted tenga más detalles. Luego, obtenemos el objeto reflectado, es decir, tenemos un objeto reflectado para la clase, para el objeto 2. Luego vamos a iterar por las propiedades del objeto 1 y vamos a obtener la propiedad, una instancia de la clase ReflectionProperty para el objeto 2 usando esto que está aquí, que no es más que usar el objeto 2 reflectado, es decir, O2 ReflectionGetProperty y le basamos la propiedad del objeto 1, es decir, el nombre de la propiedad del objeto 1 por el cual estamos iterando. Ahora, esto nos garantiza, esto lo podemos hacer porque ya sabemos que con esta comparación los dos objetos son, estos dos objetos son instancias de una misma clase, por esa comparación que hicimos aquí. Por lo tanto, es posible hacer esto. Luego, vamos a marcar las propiedades de estos dos objetos, las vamos a marcar, es decir, del objeto ObjectProperty, Object1, Object1Property, O1Property y O2Property, vamos a marcar estas propiedades como públicas. Esto nos va a permitir, permitir obtener el valor de estas propiedades aun cuando sean privadas. Es decir, las propiedades son privadas, las marcamos como públicas y entonces ya es posible obtener el valor de estas propiedades. Si no hacemos esto, entonces no vamos a poder obtener el valor de las propiedades privadas. También aclarar que esto solo modifica la visibilidad en las clases reflectadas, es decir, en las Reflective Class. Ahora, en este paso, lo que vamos a hacer es coger los valores de estas dos propiedades y compararlos. Y si son diferentes, entonces los guardamos en un arreglo donde la llave es el nombre de la propiedad y el valor antiguo es el valor de la propiedad 1 y el nuevo valor sería el valor de la propiedad 2, tal y como está aquí. Pues esto sería todo. Ahora vamos a ver cómo hacerle un test. Entonces, un test a esto que estoy explicando serían test muy sencillos. No vamos a usar un framework, un unit test framework ni nada por el estilo. Simplemente vamos a usar PHP plano, PHP puro, para hacer unos test muy sencillos. Por lo tanto, yo aquí lo primero que hago es incluir la clase Object Comparator y aquí le digo que vamos a usar esta clase como Comparator. Es una forma para luego poder usar este nombre. Este nombre. Este nombre usarlo luego de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla sin tener que especificar todo el espacio de nombre. Bueno, aquí le creamos una clase que se llama la clase Person. Vamos a tener una clase Persona. Y le he declarado una propiedad pública. Nombre y una propiedad privada que es Age, que sería la edad. Y aquí tengo una función pública que sería establecer la edad. Luego tengo una función que es PrintLine, que va a imprimir un salto de línea en dependencia si estoy ejecutando este script desde la consola o desde un servidor web. Aquí voy a obtener dos instancias. P1 es crear una nueva clase. Y aquí crear una nueva... Es decir, crear una nueva instancia de la clase Person y se la asignó a P1. Y crear una nueva instancia de la clase Person y se la asignó a P2. Luego voy a comparar en manera simple y P1, P2, si son iguales, si se devuelve verdadero, entonces voy a imprimir y es, si no, voy a imprimir no. Luego, como dice aquí, imprime que sí, por supuesto, porque son iguales. Aquí también pude haber hecho algo así como en lugar de NewClone sería lo mismo. Y por supuesto que también serían iguales en el caso número 1. En el caso número 2, primero le cambio el nombre a Juan y voy a volver a hacer la comparación y me va a imprimir que no. Ahora a P2 le cambio otra vez el nombre a Juan y lo vuelvo a comparar y me va a imprimir que sí. A P2 le cambio la edad y vuelvo a comparar y me va a imprimir que no. A P1 le cambio la edad, vuelvo a comparar y me va a imprimir que sí. Aquí era el ejemplo de que voy a clonar a P2 clono P1 y voy a volver a comparar usando la comparación strict y me va a imprimir que no porque, por supuesto, no hacen referencia a la misma instancia de la misma clase. Y como estoy comparando de manera estricta me va a imprimir que no. Ahora hago una asignación de P2, le asigno P1 y voy a comparar nuevamente de manera estricta y me va a decir que sí porque hacen referencia a la misma instancia de la misma clase. Y aquí en el otro ejemplo, hallo las diferencias, creo una nueva instancia, P3, le asigno un nuevo nombre y le asigno una edad. Y luego voy a obtener las diferencias usando el método diff. Y entonces, bueno, aquí me va a imprimir los valores. Vamos a ver cómo se ejecuta esto en el browser. Ya yo lo tenía por aquí. Bueno, vamos a ver, tengo un error en el número 22, en la línea 22. Todo parece indicar que tenemos un error en la línea 22, pero no hemos salvado y esto es lo que faltaba. Y aquí tenemos el resultado.